O sea, que una provincia como Álava, que es la provincia que tiene más renta per cápita de todo nuestro país, EH Bildu haya sido la primera fuerza, es muy preocupante. ¿Qué está pasando en el País Vasco para que la gente vote a un partido radical, a un partido que su objetivo es la configuración, porque nadie se lleve a equívocos, su objetivo es integrar Navarra en el País Vasco y posteriormente hacerlo con las provincias francesas? Es verdad que en Francia esto lo tienen clarísimo, pero ellos no se esconden, Otegui lo va diciendo en todas partes, tiene que integrarse Navarra y posteriormente hay que integrar también la parte del País Vasco francés. ¿Qué está sucediendo allí para que se dé ese giro hacia unas posiciones? Pues si observamos la campaña ha sido en dos términos, es decir, no han tenido ningún pudor estos de Bildu en hacer una campaña en euskera y para su electorado Etarra, pero otra campaña la han hecho en castellano o en español, intentando captar a personas que creen que tienen un sentido progresista de EH Bildu, cuando no lo tienen, evidentemente una fuerza independentista que quiere segregar una parte del territorio de la manera que lo quieren hacer, nunca puede ser una fuerza progresista. Entonces, si entendemos que ellos han jugado esa dualidad de campaña, tenemos un problema de fondo, porque ¿cómo queda el espectro? Es decir, apenas las fuerzas no nacionalistas alcanzan 20 diputados, de 75. Eso, dentro de cuatro años, estamos ante un riesgo muy serio, porque si ahora se pone el PNV a competir con los de Bildu, en a ver quién es el más independentista, a ver quién es el más nacionalista, pues le puede pasar a los del PNV lo mismo que le pasó a los de Convergencia. Sí.